Ya no volveré a comprar a ese centro comercial Antes me gustaba pero ahora solo van los zombies Está lleno de zombies No volveré a ver jugar a mi equipo favorito Antes era entretenido, ahora juegan como zombies Se mueven como zombies Y yo no quiero hacer lo que hacen los demás No quiero ser un zombie Tengo que encontrar comida de verdad No quiero ser un zombie Zombi No me volveré a sentar Como siempre en el sofá En la tele solo sale carne cruda Actúan como zombies Ya no volveré a votar Son millones contra uno Todos los votos son suyos El partido de los zombies Sé que ganarán los zombies Y yo no quiero hacer lo que hacen los demás No quiero ser un zombie Tengo que aprender a moverme sin vagar No quiero ser un zombie Y no es nada divertido Ser el último hombre vivo Ser el último hombre vivo Y no es nada divertido Ser el último hombre vivo Ser el último hombre vivo Y no es nada divertido, ser el último hombre vivo, ser el último hombre vivo Y yo lo quiero hacer, lo que hacen los demás, no quiero ser un dormir Tengo que encontrar, no cuidar de verdad, no quiero ser un dormir ZOMBÍ